Cuando llegue el alborado de un nuevo amanecer Cuando llegue a la ribera de la patria celestial En aquel azul eterno no jamás se dice adiós Voy a ver a mis amados, voy a ver a mis amados Y a Jesús mi salvador En aquel país glorioso donde reina eterno amor Con el coro de millones yo también voy a cantar No más lágrimas ni llanto, ni más penas ni dolor Cantaré con los salvados, cantaré con los salvados La canción de redención Este mundo tan ardero donde reina la impiedad Donde el odio y la venganza cobran víctimas sin fin Sus encantos y placeres pronto van a terminar Cuando venga la alborada de aquel día luminoso Cuando Cristo volverá en aquel país dichoso Donde sombras ya no habrá Donde cantan los querubes su dulcísima canción Una antipona celeste Yo también voy a cantar Con el coro de millones que de todas las naciones Al cordero en tono Un día hablé con la luna Y las estrellas también Les pregunté si sabían ¿Qué es la felicidad? La luna ni las estrellas Me pudieron responder Pero yo sé que tras ellas Alguien conmigo sonrió Felicidad Felicidad Es tener paz con Dios Felicidad Es tener fe Felicidad Yo la encontré Cuando a Jesús Yo me entregué Yo sé que los santos cielos Cuentan la gloria de Dios Y el firmamento denuncia De sus manos la creación Tras el azul infinito De Cristo veo la paz Ya no consulto a los astros Pues en Jesús Pues en Jesús soy feliz Felicidad Es tener paz con Dios Felicidad Es tener fe Felicidad Yo la encontré Cuando a Jesús Yo me entregué Hasta el fondo del mar Mis pecados Mi Dios arrojó Hasta el fondo del mar Para no recordarlos jamás Yo no quiero volver Hasta el fondo del mar Con Jesús es mejor En los cielos vivir Que en el fondo del mar Que en el fondo del mar Hubo tiempo en que yo Con favor contemplé Que un día de esta tierra Tendría que partir Y en Petrica y Sena Mi cuerpo lloví En mortaja mortal En un negro ataúd Pero un día feliz A mi vida llegó Un amigo tan fiel Y su mano me dio Y quitó mi temor Vida eterna me dio Y ahora feliz Y ahora feliz Yo ya sé que es vivir Y si esto es vivir Yo no voy a morir Porque voy a seguir El camino de luz Que me dio mi Jesús Cuando Él me salvó Vida eterna me dio Y me hizo inmortal Y por eso yo sé Que no voy a morir 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 Cuando ya de esta vida Deje yo de padecer Cuando baje la cortina Y se acabe mi función Cuando mis canciones viejas Ya ninguno quiera oír Cuando el sol de primavera No me empreste su pulgón A las nubes laboras Yo les voy a suplicar Como lleva el viento a la hoja Que me vengan a llevar Cuando aquí en esta tierra No haya flores ni haya sol Cuando el trino de las aves El invierno acallará Cuando ya de los arroyos El murmullo acabará A las nubes voy a ir Yo no voy aquí a quedarme Un lugar más pequeño hay Y de piso al encuentro A las nubes voy a ir De mis hermanos He oído el clamor Todas sus penas Y tristeza siento yo Allá a lo lejos Con gemidos De opresión Mi raza clama Y espero la redención A los que el fiero Satanás encadenó Y sus conciencias Con crueldad Cauterizó El evangelio De Jesús Les puede dar La libertad Consuelo Paz Y redención Tomó Moisés Libertador Quisiera ser Como David Que a sus hermanos Dependió Quiero gritar Y proclamar Que en Jesús Hay libertad Hay salvación Felicidad Tras la montaña Siempre hay un valle Y tras la noche Un alveo despuntar Tras la tormenta Hay un arco iris Y tras la muerte Hay vida en Jesús Tras el invierno Siempre hay primavera Y tras la siembra La cosecha está Tras la fatiga Siempre hay reposo Y tras las penas Cristo va solo No hay que llorar No hay que llorar En Cristo hay consuelo Lo que hoy no sé Con vender después Y tras la noche Con su negro velo Está la luz De un bello amanecer Si al sembrar Las lágrimas asoman Al despedir Al ser que tanto amé Sé que la tumba Ha de entregarle Resurrección En Cristo esperaré Eran cien ovejas Que había en su rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloro Las noventa y nueve Después de la prisión Y por la montaña A buscarla fue La encontró llorando Temblando de frío Fungió sus heridas La cargó en sus hombros Y al redivo yo Si tú eres un alma Que sufres la angustia De sentirte sola En cruel obrejez Hoy te traigo nuevas Nuevas de gran gozo Es el evangelio Que salva y retire Y te da la luz Las noventa y nueve Dejo en el abristo Y por la montaña A buscarla fue La encontró llorando Temblando de frío Temblando de frío Pungió sus heridas La cargó en sus hombros Y al redivo Volvió 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 Por una senda tan estrecha Mucho yo vagué Perdido sin consuelo Sin hallar satisfacción Más una noche Cuando al altar Yo me acerqué Jesús me dio su mano Y feliz con él Yo soy Ahora canto Canto aleluya Es mi deleite Levantar con él En mi camino Ya que a la gloria Quiero a otros También testificar Jamás olvidaré Cuando Jesús me encontró Mi vida sin timón Cual barco iba a naufragar En medio de la tempestad Jesús me levantó Y en un camino nuevo A mis pies los hizo andar Ahora canto Canto aleluya Es mi deleite Andar con él En mi camino De aquí a la gloria Quiero a otros También testificar Quiero a otros También testificar Creo en ti Como creo en el sol Que me da su calor Creo en ti Oh bendito Jesús Pues me das tu amor Creo en ti Porque si no creyera Mi alma huérfana afuera Y en mi vida no habría Ni la luz ni el amor Creo en ti A pesar de las dudas A pesar de la ciencia A pesar de mí mismo Creo en ti Si mi fe languidece Cuando casi se extingue Oh Señor Creo en ti Creo en ti Aunque otros te nieguen Y cual reprobos vivan Y cual reprobos vivan Oh Jesús Creo en ti Creo en ti A mirar la belleza De tu magna creación Creo en ti Cuando escucho el reír De tu gente feliz De tu gente feliz Creo en ti Si percibo las quejas De los míseros parias Que hasta a ti Se acercan En sus ansias de amar Creo en ti Pues me diste tu mano Cuando yo estaba solo En mis densas tinieblas Creo en ti Porque tú eres el fuego Que calientas mi alma Con tu amor sin igual Creo en ti Aunque otros se burlen Y un iluso me juzguen Oh Jesús Creo en ti Como barco a la deriva En el próselo zombar Que sin vela y sin timón Iba allá a náufragar Iba allá a náufragar Nubarrones y huracanes Me azotaban sin piedad Cuando un paro luminoso Cuando un paro luminoso Me alumbró con su fulgor Ya mi puerto se divisa Ya no temo al vendaval Mi barquilla está segura Mi barquilla está segura En la noche más oscura En la noche más oscura En la noche más oscura Él es morpeguía y fanal Es Jesús mi capitán Es Jesús mi capitán La sonrisa de los niños es de Dios celeste, no, la sonrisa de los niños nos da gran satisfacción. Si un niño te sonríe, lo hace con sinceridad, la sonrisa, la sonrisa, todos deben cultivar. De los tales es el reino de los cielos, dijo él, y si quieres ir al cielo, como un niño debe ser. Jesucristo a los niños siempre dio el primer lugar, y si a un niño le subieres, a Jesús recibirás. La sonrisa de los niños, dulce cantorosidad, nos embarca, nos contagia, nos da gran felicidad. La sonrisa de los niños es de Dios celeste, no. La sonrisa de los niños, nos da gran satisfacción. Si un niño te sonríe, lo hace con sinceridad. La sonrisa, la sonrisa, todos deben cultivar. De los tales es el reino de los cielos, dijo él, y si quieres ir al cielo, como un niño debe ser. ¡Muchís. ¡Muchís. Muchís. Gracias.